Música Queridos amigos y oyentes de la Hora de la Verdad Sin saber como, ni a que horas, ni por que Salimos de la cuarentena Salimos de lo que se llama el aislamiento obligatorio Y entramos a otra forma de aislamiento Que se llama el aislamiento selectivo Que vaya uno a saber de que se trata eso Ni por que razón se decretó Es que ayer tuvimos 10.542 contagios Que era la cifra que tenía Italia en el peor de sus momentos Más de 10.000 Más de 10.000 ya era una situación de extrema alarma En un país como Italia que tiene más habitantes que Colombia 10.542 contagios Y muy cerca de 300 muertos Entonces, ¿qué fue lo que pasó ayer para que de un día para otro Salgamos de la cuarentena y entremos en el aislamiento selectivo? No tenemos la menor idea Lo cierto es que el país ya no resistía a más cuarentenas ¿Qué pasó con ellas? Ah no, es que mientras tanto se pudieron conseguir unas camas de cuidado intensivo Y se pudieron conseguir unos ventiladores Y entonces hay espacio para más enfermos ¿Y eso es todo? ¿Y qué pasó con el contagio? ¿Qué pasó con el virus? ¿Qué pasó con esta pandemia que tiene efectos atroces sobre la vida del país? Bueno, es que no lo resistíamos más económicamente ¿Y eso por qué no se pensó desde el principio? ¿Por qué no entramos desde el comienzo en ese aislamiento selectivo? ¿Qué va a tener tan buenos efectos según nos dicen ahora? Ahora dependemos de la responsabilidad de cada uno Responsabilidad de la que no tenemos constancias muy claras Después de lo que hemos vivido, por ejemplo, en los días sin IVA O de lo que estamos presenciando en las expresiones populares De independencia y de libertad Que no es otra cosa que poner la semilla segura para nuevo coronavirus 19 Señores, desde mañana miércoles a las 12 de la noche Se acaba la cuarentena Y se acaba en Bogotá Donde la señora alcaldesa ha estado también muy conforme Con esta decisión que ha tomado el gobierno nacional De manera que se pusieron de acuerdo Por fin, el presidente Uribe y la alcaldesa A abrir en Bogotá A abrir en Medellín A abrir en Barranquilla Donde, por fortuna, la curva sí se dobló Y se dobló tan dramáticamente Como que ayer podíamos celebrar Que no había habido un solo muerto en la ciudad de Barranquilla Después de haber tenido unas cifras sencillamente atroces ¿Qué va a pasar con Cali? ¿Qué va a pasar con las regiones del país? Donde hay todavía una alta tasa de contagio Y unos niveles muy preocupantes de fallecimientos Nosotros no lo sabemos Lo que sabemos es que entramos en una nueva etapa Con una economía en ruinas La cuarentena no doblegó el coronavirus Lo que sí doblegó fue la economía Y vamos a tener un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto Que insisten los expertos Va a ser tranquilamente del 8, del 9 o del 10% Que es sencillamente una calamidad Vamos a estar en unos niveles de desempleo superiores al 20% 25% en las ciudades Fue la última cifra que nos dio el DANE Que es otra calamidad Vamos a tener un sector externo de la economía Completamente agobiado e incompetente Porque los precios internacionales del petróleo Seguirán siendo esos Estamos en 45 dólares el barril del Brent Desde hace mucho tiempo Y ahí nos vamos a quedar Mientras no cambien las señales externas Y eso no depende en absoluto de nosotros Lo que sí dependía de nosotros Era no depender del petróleo Como un elemento tan determinante De la economía del sector externo Pues dependimos del petróleo Y el petróleo era prácticamente el 50% De todas las exportaciones Y lo demás Lo demás Casi todo Productos primarios El café El banano Las flores Y poco más que eso El sector externo de la economía Es un drama Estamos importando 14 millones de toneladas de alimentos Eso es una vergüenza para un país agrícola como Colombia Que debiera estar exportando unas cantidades enormes de alimentos Y que debiera estar produciendo más que lo indispensable Para nutrir el mercado nacional De manera pues que no son buenos los augurios Que no son buenas las circunstancias en las cuales se ha dado un viraje Tan espectacular y tan decisivo En un momento crítico para la vida del país Ahora aparece la ANDI el señor Bruce McMaster Haciendo una propuesta que hicimos el primer día No el segundo día Sino el primer día Dijimos El endeudamiento del país Tiene que hacerse con el Banco de la República No juguemos al endeudamiento externo de la economía Que es eminentemente costoso Y que se agote Y que nos pone en manos De las calificadoras de riesgo Que están a punto De quitarnos la calificación Y de obligarnos a pagar unos intereses gigantescos Por una deuda Que se volvió también gigantesca En resumen ¿Qué es el aislamiento selectivo? ¿Acaso lo que se pudo hacer desde el primer día y no se hizo? ¿Acaso lo que se puede hacer ahora Porque hay más camas de UCI Y entonces hay más lugar para enfermos? ¿Qué es ese aislamiento selectivo? ¿En qué consiste? ¿En lo que decida todos los días el presidente de la República? En que ya se pueden decir ciertas misas Y en que se pueden hacer ciertas reuniones Como por ejemplo asistir a cine Montados en carro ¿Eso qué es el aislamiento selectivo? No lo sabemos No se los podemos contar a ustedes Simplemente porque el gobierno que lo ha decretado Tampoco lo sabe No lo tiene claro Digamos la verdad Simplemente se tuvo que rendir Ante las circunstancias El coronavirus nos ganó la parada Y tenemos que ser nosotros Los ciudadanos Más responsables de lo que hemos sido Por favor Permanezca en casa El teletrabajo En todas las posibilidades Desarrollalo Desarrollelo Cuídalo Cuídelo Cuide a su familia Y cuidado con los jóvenes Que se ha demostrado Que son hoy Los grandes Portadores No del virus Sino de la capacidad De transmitirlo Los jóvenes De los 20 a los 40 años Lo dicen los científicos Lo dicen las cifras En esta circunstancia Estamos pues Y pasamos de cuarentena Que por lo menos Sabíamos que era A un aislamiento selectivo De lo que no tenemos La menor idea Que es lo que nos espera Como va a funcionar esto Y como va a funcionar La recuperación de la economía Simplemente porque Que se abren sectores En 4x3 O en 3x4 Todo esto es una complicación Todo esto es un enredo Del que los estaremos teniendo Oportunamente informados De eso pueden tener ustedes La seguridad Porque ese es nuestro deber Y tenemos que proponerles Otra vez El mayor cuidado El virus no está vencido La pandemia no ha quedado atrás Tenemos unas cifras atroces En materia de contagios Y en materia de muertes No nos dejemos Llevar por la simple finta Dirían los especialistas En boxeo Que hace el gobierno Diciendo Se acabó la cuarentena ¿Por qué? Porque mejoraron las circunstancias 10.549 infectados Que son los de ayer Nos dicen que el coronavirus Está vivo Lo que no está vivo Es el talante De los colombianos Para enfrentarlo Y para derrotarlo Y para derrotarlo